Llegan los nuevos robots aspiradores con función de limpieza húmedo RCV3 y RCV5, de Karcher. La firma Karcher, especializada en dispositivos de limpieza, acaba de lanzar los robots aspiradores RCV3 y RCV5. Caracterizados por una elevada potencia de aspiración y óptima autonomía, el RCV5 aporta una potencia de 5.000 pascales, adecuada para recoger la suciedad sobre cualquier superficie, incluso en moquetas o alfombras. Su batería cuenta con una autonomía de 120 minutos, tiempo suficiente para limpiar los suelos de toda una planta. Ambos equipos resultan adecuados para aspirar el polvo por un lado, como para realizar una limpieza en húmedo por otro. Se trata de aparatos polivalentes que permiten ahorrar tiempo en las tareas de limpieza. Han sido diseñados especialmente para trabajar de forma silenciosa y no molestar a los habitantes de la casa mientras disfrutan de su tiempo. O se concentran en hacer algo importante. El sistema de navegación guiada por láser LIDAR permite a estos robots moverse con precisión por la casa. Este sistema de escaneado crea planos de las diferentes superficies, pudiendo así introducir en el dispositivo varias plantas de manera separada. A esta función de navegación se une un sensor de suelo, que evita caídas accidentales al hacer girar el robot cuando se acerca a unas escaleras. Por ejemplo, es capaz de reconocer bordes o elevaciones y superarlos, cuando detecta que se agota la batería o ha terminado su proceso de limpieza. Vuelve de manera automática a su base para empezar la recarga. Con la app Carcher Home Robots, el uso de estos dispositivos se simplifica. Permite guardar, mostrar y editar los planos que se han elaborado de la vivienda. También realiza distinciones entre zonas de la casa. Creando áreas novo donde el robot tendrá prohibida la limpieza. El modelo con limpieza en húmedo RC-V5 está equipado con un sistema adicional de IA de doble láser con detección de objetos. Mediante esta función reconoce los objetos que se encuentran a su paso y los rodea o los evita. Una vez detectados los marca con un símbolo en el plano con la app. El dispositivo detecta asimismo alfombras y las guarda en la app. Y si se encuentra en el modo de limpieza en seco, interviene la función AutoBoost, que aumenta automáticamente la potencia de aspiración para trabajar eficientemente sobre moquetas o alfombras. Superficies que suelen ser más complicadas. El robot aspirador con limpieza en húmedo RC-V3 está disponible por 369,95 euros. El robot aspirador con limpieza en húmedo RC-V5 está disponible por 579,95 euros.